Música El circle here ¿Cómo estamos sirvudis? Espero les estén pasando muy bien Hoy les traigo una nueva noticia de Minecraft Pocket Edition 0.9.0 Es una nueva imagen con un nuevo tweet de Tomaso Chechi Uno de los desarrolladores de Minecraft Pocket Edition Como ven esta imagen es muy relevante Así es que primero vamos a pasar al texto para entenderlo un poco mejor Bueno, él dice New future engine up and running Now with 100% PC portability of stuff Lo que quiere decir es que Bueno, esta nueva actualización Marchi funciona a la perfección Que todo está muy bien Y ahora hay una nueva Ahora este funciona al 100% Con lo que es la portabilidad de los mapas de PC Que cuando tú portes un mapa Ahora todos los bloques que hayan en lo que es este PC Van a pasar correctamente a lo que es Minecraft Pocket Edition Y ya que muchos portadores como saben Que cuando pasan algún bloque que no es O que no hay en Minecraft Pocket Edition Se pasa un bloque de lana en raros casos Pero como vemos Acá hay un nuevo bioma O creo que hay tres biomas Si es una imagen muy grande Yo diría que este es un mundo medio Supongo porque se ve muy grande Supongo ser un mundo medio No pequeño No creo que sea pequeño Es un mundo medio O largo supongo Creo que es medio Pero vale Como vemos acá hay tres biomas El que ven acá Y el que está acaparando mayormente Toda la imagen Es taiga O un bosque que se llama taiga Como ven hay estos árboles Y eso chicos Que más allá Hay otro bioma Que son este ¿Cómo se llaman esto? Las planicias Sí Son las planicias Donde solo hay pasto Y tal cosa Y vemos que más allá Más allá Hay este El bioma de hills O como se llama al español Colinas Y son tres biomas Que se ven casi en todo un mapa O sea que En serio mola esto Mola muchísimo Ya esta Este sería una de las últimas imágenes De la 0.9.0 Que estarían publicando Durante esta semana Que ya está ya casi todo correcto Como dice Está al 100% Con el funcionamiento De la Este de la portabilidad Con los bloques Para lo que es PC Y pues que Esta versión de Minecraft Va a dar muchísimo Muchísimo Que hablar Como ven estos biomas Que molen muchísimo Y las estructuras Que se han generado Me enamoraron Así es que Esa es la noticia de hoy Espero les haya gustado Ya saben Si quieres Puedes dejarte un like Ya saben que también Voy a crear el link De este tweet En la descripción del video Y pues nos vamos a ver Hasta la próxima Bye 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 bye